Hola Doctor, de Michael Schofier y Matthew Maudet Siguiente Hola Doctor, me duele una muela Ya veo, no te muevas Con esto bastará Ya lo tengo Los palitos de los caramelos no se comen, escúpelos Gracias Doctor Siguiente Hola Doctor, me duele la nariz Si, si, en efecto, esta obstruida Sopla lo mas fuerte que puedas Más, más Listo La próxima vez, no te metas los chicles por la trompa Gracias Doctor Siguiente Hola Doctor, me duele el estomago Déjame ver, abre bien Vaya, vaya Que pasa ahí adentro Eh, pero Siguiente Siguiente El 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 ¡Gracias!